Bueno, buenas tardes para los oyentes de Resonando. Aquí estamos en el Centro de Rehabilitación de Ciegos Triburcio Cachón, donde un grupo de ciegos está ocupando el local. Y bueno, ¿con quién tenemos el placer de hablar, este señor? Mi nombre es José García. Bueno, mucho gusto. ¿Podrían explicarnos a nosotros y a los oyentes por qué están ocupando este local? Sí, el motivo es muy simple. El Ministerio de Desarrollo Social ha decidido hacer un traslado de las actividades de rehabilitación para personas con discapacidad visual hacia el Instituto Artigas que se encuentra en el Camino Maldonado y Libia. A un local que no es adecuado para ese tipo de tareas. No tiene condiciones. ¿Dónde queda ese local? El local queda en Camino Maldonado y Libia. Es una construcción con más de 100 años. Y los caminos son de tierra por ahí, ¿no? La caminería no es muy buena, los accesos son difíciles, la calle Libia no tiene veredas, no hay canchas de fútbol, hay terraplenes, donde las personas con discapacidad visual no tienen posibilidad de trasladarse con comodidad ni con seguridad. Además de la zona que lamentablemente no es la más adecuada por la composición social del entorno que no permite dejar tranquilidad para personas que con problemas visuales no pueden defenderse como en otros lugares. Por ejemplo, esos son los motivos. Sus instalaciones, sus accesos y el entorno arquitectónico de la zona no permiten... Sí, no reúne las condiciones. No reúne las condiciones. Para la gente no vidente. No solamente para no vidente, sino para gente que tiene que iniciar una rehabilitación. Porque una persona rehabilitada podría trasladarse a distintos lugares, pero la rehabilitación en esos lugares no se puede hacer. Se necesita un local adecuado, como este, por ejemplo, que si ustedes lo ven, ven las instalaciones como son, se van a dar cuenta que está hecho pura y exclusivamente para eso. Claro, claro. Bueno, ¿este local de quién es? ¿El Mides o...? Este local funciona en la órbita del Mides. Sí. Según tenemos entendido, y el Mides plantea que es un local que es privado, que el propietario sería la lucha antituberculosa, la liga, perdón, la liga antituberculosa, que es una entidad privada. Pero ese no es el punto fundamental, sino que el punto fundamental es cuál es la función que se va a cumplir y cómo se va a realizar la rehabilitación de las personas con discapacidad visual. No solamente hoy, porque dentro de 15 años va a haber ciegos, va a haber jóvenes ciegos, va a haber jóvenes que le van a necesitar una rehabilitación para llevar adelante toda una vida. No se trata de personas con 50, 60 años, se trata de personas con 15, 18, 20 años, que tienen que iniciar una vida y tienen que prepararse para eso. Este centro hasta ahora lo ha hecho. El tema es cómo se va a hacer si no se les permite tener un lugar adecuado para eso mismo. Bueno, y este es el motivo por qué ciegos están ocupando este centro de rehabilitación. Estamos en la cocina, y bueno, acá podrán ver que está todo acondicionado para que esta gente pueda vivir acá con comodidad. Y bueno, y acá los quieren sacar. Ese es el motivo por qué esta gente está ocupando. Gracias.